Perdóname si te busco tantas veces, hoy necesito verte, contigo quiero estar Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón, es el día perfecto, para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer, en una cabaña, viendo la lluvia caer, frente a mi ventana Y hoy voy a besarte, suavemente, y en el cielo con mis manos, todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer, en una cabaña, viendo la lluvia caer, frente a mi ventana No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer, en un puerto de cabaña, vamos amanecer En un puerto de cabaña, vamos amanecer Con lo tuyo, yo con lo mío, si nos juntamos, formamos un lío Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un puerto de cabañas, vamos a amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un puerto de cabañas, vamos a amanecer Crotty ¿Y qué es lo que quieres tú? La toca tú Y hoy quiero amanecer, en una cabaña, llevo la lluvia a caer, frente a mi ventana Y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos, como tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer, en una cabaña, llevo la lluvia a caer, frente a mi ventana Y ese coro Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un puerto de cabañas, vamos a amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un puerto de cabañas, vamos a amanecer Y los amantes que se quieren, no se pueden olvidar Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un puerto de cabañas, vamos a amanecer Tu escondida de tu marido, tu escondido de mi mujer, en un puerto de cabañas, vamos a amanecer Mambo Mambo Ese me gusta, si Mambo Y se va ¡Gracias!